¡Muy buenas noches para todos! Bienvenidos a Contexto, un programa de preguntas y respuestas para entender algunos de los temas con los que vivimos a diario. Si revisamos los principales portales del mundo, comprobaremos que buena parte de los titulares están dedicados, por lo menos en el hemisferio norte, al tema de la inmigración. Pasa en España o pasó en España, en Francia, en Italia, en Europa o en América del Norte, en Canadá y en Estados Unidos. Pero ¿qué pasa en Uruguay? ¿Volveremos o estamos volviendo a ser un país de inmigrantes? ¿Quiénes vienen? ¿Quiénes están llegando? ¿De dónde vienen? ¿Cómo los recibimos? ¿Con qué expectativas vienen? El tema de esta noche es la nueva inmigración. Y en la próxima hora vamos a darle contexto. El país que nació como ciudad portuaria fue, precisamente, un lugar para la llegada de inmigrantes. Llegaban en los barcos luego de una travesía de muchas semanas angustiantes. Inmigrantes para un país que se desarrollaba, que ofrecía oportunidades de mejora personal y familiar. Los gallegos y tanos porfiados que llegaron al Uruguay con ansias de mejora y disposición al sacrificio. Europeos que escapaban de una guerra. Africanos que llegaban al lugar desconocido, a buscar quién sabe qué cosa. El país que se convirtió en un crisol de culturas diferentes. Los que movieron los ómnibus y vendieron fiado en almacenes barriales. Los que fueron zapateros remendones o bolicheros. Los que trajeron la pizza y la pasta. Los que desarrollaron el candombe. Los que importaron las recetas de tortillas y bacalao. Los que se cruzaron en la vida y fueron forjando el Uruguay. Y ahora, la nueva inmigración. Los que llegan a un país en marcha que a veces los mira de reojo. Los latinoamericanos pobres y los asiáticos que asoman a la libertad. Los buscavidas. Los bolivianos y los chinos. Las peruanas y coreanos. Los paraguayos. Los que vienen de cerca y los que llegan de lejos. La nueva corriente de inmigrantes. Los que tienen pasaporte en lugar de cédula. Los que trabajan sin parar y duermen apretados. Inmigrantes nuevos. Cargados de sueños y de lamentos. La nostalgia por los que dejaron esperando en su país. Y la mirada hacia adelante por un tiempo de mayor disfrute. El ayer de dolor. El presente de esfuerzo. Y el futuro de sueños. Los desafíos para un país de inmigrantes. Ahora, con una nueva inmigración. Nuevos inmigrantes. Los que viven en patria ajena. Los que sienten que deben pedir permiso. Inmigrantes. Los que sufren más obligaciones. Y disfrutan de menos derechos. Para hablar de este tema esta noche nos acompaña Felipe Rosena. Doctor en Sociología. Especializado en Sociología de la Cultura. Y puntualmente en el tema de la inmigración. Su último trabajo, por ejemplo. La mayoría de las personas son otras personas. Un ensayo sobre multiculturalismo en Occidente. Que trabaja sobre este tema desde aquí en Uruguay. Pero también desde otras partes del mundo. Bienvenido. Buenas noches. Gracias por acompañarnos. Placer. Capaz que conviene siempre arrancar por el lado del mito. El mito Uruguay país de inmigrantes. Por lo menos fue cierto durante buena parte del siglo XX, ¿no? Sí, sin duda. El Uruguay en un momento tuvo una tasa de inmigrantes. Un número de inmigrantes que llegaron que fue impresionante. Fue aluvional. Sobre finales del siglo XIX, por ejemplo. Un tercio de la población era extranjera. Eso después, en el correr del siglo XX, fue decayendo. El primer censo del siglo XX registraba un 17% de inmigrantes. 1908, si no me equivoco, por ahí. Y eso fue bajando constantemente durante todo el siglo XX. Hasta que... ¿El clímax ahí? ¿Qué año fue entonces? Y fue 1880 aproximadamente. Por ese periodo. Donde había prácticamente un tercio de la población extranjera. ¿Y eso se da por un contexto internacional? ¿O había una política del Estado uruguayo de recibir? Había ambas cosas. Había un Uruguay que tenía una situación económica extraordinaria. Era de los países más ricos del mundo. Muchas veces no nos acordamos de eso. Pero, en fin del siglo XIX, el Uruguay era un país que tenía un PBI per cápita tan alto o igual al de Francia o al de Inglaterra. Había un país realmente con mucha prosperidad y, al mismo tiempo, del otro lado de donde salían, había países que estaban en una crisis espantosa. Por ejemplo, España. España no pudo adaptarse a la Revolución Industrial y, sobre finales del siglo XIX, España estaba en una situación paupérrima donde pueblos enteros emigraban desde España hacia el Río de la Plata. Que era el gran atractor de inmigrantes desde España y también de Italia. Pero, te sigo con lo anterior. Durante el siglo XX, eso fue disminuyendo, disminuyendo, hasta que el último censo, el del 2011, registró que apenas hay un 2% de extranjeros. O sea, que estamos en un contexto donde cada vez está más entredicho ese mito, ¿no? El Uruguay país es muy grande. Bueno, entonces, yo creo que hay dos maneras de responder esa pregunta. Hola. Somos un país de inmigrantes porque los que vivimos acá somos descendientes de inmigrantes. Entonces, en algún momento, el Uruguay se formó por inmigrantes, en buena medida. Pero hoy en día, en un contexto internacional donde la inmigración es, yo diría, explosiva, donde nunca hubo otro momento en la historia con tanta gente que nació en un país y se fue a vivir a otro país, estamos hablando de cerca de 220 millones de inmigrantes en el mundo. Estamos hablando solamente en Argentina, nuestro país vecino, donde hay aproximadamente 4 millones de inmigrantes del otro lado del río. Y en Uruguay apenas tenemos 70.000 extranjeros. Eso quiere decir que en el contexto actual estamos completamente afuera de lo que es la movilidad de gente que hay en el siglo XXI. ¿Y la movilidad del siglo XXI se explica por un tema tecnológico o hay otros acontecimientos que hacen que eso se dé? Bueno, las razones yo creo que siguen siendo un poco las mismas. Es la búsqueda de un sueño, la búsqueda de mejores niveles de vida desde países que tienen dificultades. Por supuesto que eso hoy en día está enormemente facilitado por las comunicaciones, por las comunicaciones en el sentido de desplazamiento, pero al mismo tiempo, una vez que se desplaza la persona, después puede mantener un contacto mucho más fluido con lo que queda atrás. Y eso hace que entonces la ruptura sea menos dolorosa. Exactamente, sí. Digo porque uno podría pensar que en realidad crisis económicas hubo siempre, y sin embargo el tema de la inmigración parece que quizás porque uno lo percibe mayor, porque tiene más posibilidad de acceso a los medios internacionales, pero percibe que está muy presente en la discusión política, por ejemplo, en Europa. Ah, sin duda, sin duda porque, bueno, por ejemplo, tú mencionabas España, ¿no? España en 10 años aproximadamente, desde mediados del 90 a mediados del 2005, 2006, en la primera década del 2021, recibió prácticamente 5 millones de inmigrantes, lo que es un 10% de su población. En un periodo muy acotado de tiempo, en Francia viven 6 millones de musulmanes, más de un 10% de la población. En Estados Unidos hay 50 millones de latinos o descendientes de latinos, quiere decir que hay muchos países que tienen que lidiar con esta inmigración que les arribó a veces más rápidamente, a veces un poco más dilatado en el tiempo, pero que genera enormes dificultades de la población que lo recibe, de los inmigrantes cómo se adaptan, un problema institucional, de rechazos, pero también de contribuciones, es decir, es un tema que realmente está en el primer renglón de preocupaciones de muchísimos países. Y que da lugar, para los que están estudiando el tema como vos, a trabajar con esta palabra cada vez más, que es el multiculturalismo, ¿no? Bueno, esa es una manera de, una estrategia de cómo gestionar la diversidad. Los inmigrantes, evidentemente, cuando llegan a otro país, llegan con su mochila cultural, con su manera de ser, con sus costumbres, que normalmente no son iguales a la población al país al cual llegan. Por lo tanto, ahí hay un problema de acostumbramiento o de adaptación. Y el multiculturalismo es una posible estrategia para gestionar esta diversidad. Que tiene enormes detractores en este momento, en Europa, por ejemplo, ¿no? Bueno, el canciller Angela Merkel decretó la muerte del multiculturalismo, Cameron también decretó la muerte del multiculturalismo. ¿Qué implica, para el que no conoce el concepto? Multiculturalismo, el término literal es, son múltiples culturas. Lo que hay por detrás de la política de multiculturalismo es intentar que aquellas personas que tienen culturas distintas puedan ser protegidos en sus derechos a vivir de acuerdo a su identidad cultural. Dicho de otra manera, si yo tengo un lenguaje X, no tener que olvidarme de mi lenguaje. Si yo tengo una cierta manera de construir una familia, no tener que adaptarme completamente a la manera como viven las personas en ese país. Pero es una cuestión de reciprocidad. Muchas veces algunos inmigrantes pretenden vivir en otros países sin adaptarse a cómo son esos países. Y muchas veces las poblaciones de esos países pretenden que los inmigrantes se adapten completamente. El multiculturalismo creo que lo que pone énfasis es en esa adaptación mutua y en marcar que, evidentemente, hay una cuestión de derechos culturales a la identidad que tienen que ser respetados. Por ejemplo, pongo un ejemplo muy local que se va a entender claramente. ¿Te acordás de un pintor uruguayo, José Gurbich? Sí, claro. Bueno, cuando José Gurbich llegó a Uruguay, venía con un nombre que no era José Gurbich. Se llamaba Susmanas Gurbisius. Cuando llegó a Uruguay, empezó a ir a la escuela pública y ese nombre... Era la reír de los compañeros de clase. Te vas a llamar José Gurbich. Bueno, hoy en día, eso que ocurrió hace 70 años, es completamente descabellado. Porque a nadie se le ocurriría en el presente que una persona que llega con un nombre extraño tenga que cambiarse el nombre para adaptarse a ese país. Si Gurbich llegara ahora, seguiría llamándose Susmanas Gurbisius. Porque hay una sensibilidad por parte de la población que lo acogería de que su nombre representa su cultura y hay que respetarlo. Bien, perfecto. Ahora que estamos ya hablando del caso en Uruguay, vos decías, bueno, el aluvión que hubo sobre fines del siglo XIX, principios del siglo XX, ha ido decayendo a lo largo de todo el siglo XX. Y bueno, ahora estamos en otra etapa que ahora te voy a preguntar si es bisagra, si va a cambiar esta realidad. Pero seguro lo que sí cambiaron fueron el tipo de inmigrantes que llega a Uruguay ahora con respecto al que llegaba hace 100 años, ¿no? Sí, sí, sin duda. Ahí creo que tenemos una cierta falta de conocimiento o de atención a la diversidad de inmigrantes que llegaron a Uruguay. Porque cuando pensamos en Uruguay, el país de inmigración, los uruguayos descienden de los barcos, pensamos fundamentalmente en italianos y españoles, ¿no? Que son, evidentemente, la enorme mayoría. Pero también hubo otras poblaciones, otras inmigraciones que tienen un enorme valor, que contribuyeron al Uruguay y que todavía están bastante vivas, como los rusos y los actuales descendientes de rusos, los libaneses, los armenios, los menonitas, los suizos, es decir, los judíos. Es decir, hay una enorme variedad de inmigrantes, además de la de los españoles e italianos. Hoy en día no llega nadie. Hoy en día, sinceramente, cuando uno ve los números absolutamente de una manera fría y objetiva, uno tiene que concluir, y no puede ocurrir otra cosa, de que Uruguay está absolutamente escondido del mundo y fuera del mundo, porque tenemos apenas un 2% de extranjeros. Esto comparado con otros países es prácticamente insignificante. Y esto se mantiene así, en el 2006 éramos 3% de extranjeros. Quiere decir que de 2006 a 2011 incluso hemos perdido inmigrantes. Entonces, creo que en primer lugar, en el contexto internacional de movilidad poblacional y de inmigración, el Uruguay está completamente fuera de eso. Te propongo entrar en el detalle de eso que comentás en el próximo bloque, y sobre todo, bueno, si está llegando alguien, ¿quiénes son? Seguimos enseguida. Primero vamos a ver las preguntas que recogía Rodrigo Cambón en la calle a propósito de este tema. Ya volvemos. ¿Por qué elige Uruguay? ¿Qué le gusta de este país? Si podría sobrevivir acá, porque el tema es el económico. Le preguntaría qué necesita, hospitalario. Eso es lo que una persona necesita cuando llega a un lugar donde no conoce. Y bueno, ¿cuáles son las condiciones del Uruguay que hicieron que se decidiera por vivir en Uruguay? ¿Qué sería la opción? ¿Sería más viable para él vivir aquí? ¿En qué lugar? En fin, o le daría alguna idea, si es posible también, ¿no? ¿Cómo se siente acá? No sé, igual conozco a algunos y sé lo que piensan, pero si les gustaría volver o no sé. Y bueno, ¿qué expectativas tienen? ¿Por qué nos eligen? ¿Cómo nos ven en otro lado? O sea, si ven que acá hay más seguridad, que nosotros creemos que no, capaz que ellos nos ven distintos. Seguimos en Contexto por NSTV en compañía del sociólogo Felipe Arocena. El tema de hoy es inmigración. Buscando nuevos horizontes, llega a Uruguay la mayoría de ellos. En Uruguay el 2,4% de la población es inmigrante y proviene de diferentes lugares. 35% argentino, 17% Brasil, Estados Unidos alrededor del 10%, España un 7%, Perú un 4,1%. Guarda la risa entre los dientes, marcha del sur para el este. Uruguay se caracterizó por tener históricamente una migración de origen europeo, que ha sido, digamos, parte constitutiva de nuestro Estado-Nación, y en los últimos años cobra mucho más peso la migración regional o interregional de otros países de la región. Por ejemplo, una de las cuestiones más significativas que demuestra el censo, que se triplica la población de peruanos del censo 96 al censo 2011. ¿Por qué esta aventura? Esta aventura fue por un motivo de que en un momento crítico que tenía en Perú, por razón que salía afuera del país a buscar nuevos horizontes. Hoy Uruguay ya no es expulsor de población, sino que recibe población, recibe personas que deciden hacer su proyecto de vida aquí en Uruguay, que lo ven como una tierra de oportunidades, de realización, de derechos. Sergio es mexicano. Llegó a nuestro país hace tres meses con la intención de quedarse. ¿Cuánto pagas tú por la pieza? Pues ahorita no estoy pagando. No tengo trabajo y estamos en eso para buscar tener cómo solucionar la estancia. ¿Cómo te alimentás? ¿Cuál es tu comida diaria? ¿Cómo es? Lo que ofrecen aquí a veces con los amigos que me invitan, a veces salgo a conseguir algo de plata, pero no me quejo porque no siempre lo tuve todo. Según el estudio, tanto por su color de piel o por sus rasgos asociados a determinadas etnias, los inmigrantes tienen dificultades laborales y sociales en nuestro país. La violencia o la discriminación pocas veces son denunciadas, por miedo, pero también por desconocimiento de los derechos que les garantiza el Estado. Los empleadores de ciudadanas bolivianas, como trabajadoras domésticas ilegales en su residencia de Carrasco, fueron denunciados penalmente por vulnerar sus derechos. Se realizó una inspección en la cual a los inspectores no se les permitió el acceso a la vivienda. Se constató a través del intercomunicador que había personas que hablaban con acento extranjero. Los gravísimos casos que perjudican no solo al ciudadano, al extranjero, que si no perjudican también nuestra imagen a nivel internacional. Es una constricción de expulsión que es abusiva. Es una oportunidad que fue así, ¡pam!, de repente. Cuando José Catumbela comenzó a trabajar como animador para la obra social Don Bosco en Angola, nunca se imaginó que terminaría en Uruguay. La tranquilidad que hay acá y que coincide un poco con mi personalidad. A mí me gustan también climas así, muy tranquilos, que permiten reflejar, o sea, reflexionar. Con la mirada atenta de personas de diferentes instituciones, la sola campaña de vía pública y radio, la inmigración es positiva. Es una campaña que busca esto, sensibilizar opinión pública y sensibilizar funcionarios públicos. Y la idea es tratar de mostrarnos como lo que nosotros nos consideramos que somos, un país de brazos abiertos para todas las personas que residan o que intenten venir a residir en nuestro país. Y estamos acá casi que enfrascados en una discusión con Arocena, porque claro, él mira el fenómeno global y entiende que es un fenómeno marginal lo que ocurre en Uruguay, que en realidad si miramos la historia del país estamos en un momento donde la inmigración no es sensible. Sin embargo, yo te comentaba ahora, en realidad uno camina por la calle o por determinados lugares y entiende que hay algo que está cambiando. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y es una percepción equivocada de repente por donde uno se mueve. Sí, hay una frase que me había transmitido un descendiente armenio, Alberto Durian, que me decía, ¿vos te imaginás lo que era el cerro a principios del siglo XX? Era el Manhattan actual. Ese era un Uruguay que recibía inmigrantes. Ese era un Uruguay efervescente en inmigrantes. En el momento actual, con un 2,3% de inmigrantes, eso es completamente distinto. Pero, a pesar de eso, uno recorre la ciudad y se empieza a encontrar con algunos fenómenos o algunas personas fenotípicamente con rasgos que le llaman la atención. Por ejemplo, si uno camina por el barrio oposito, porque viven la mayoría ahí, seguramente se va a encontrar con indios. Personas que vienen de la India, fenómeno relativamente nuevo, pero que ya tiene una situación bastante continua desde hace por lo menos 10 años, porque aquí está Tata, una empresa india, que año a año trae 100 indios, están un año y medio, están un año, y después se vuelven a ir a India, y hay un flujo continuo de indios desde hace 10 años que es completamente novedoso. También puede ocurrir que uno va a comer o a tomar algo a algún restaurante, a algún bar, y ser atendido por un español, con su asento español, y que llegó hace poco huyendo de la crisis en la cual está España, y los jóvenes que tienen una tasa de desempleo de más del 30%. Entonces, evidentemente, sí han llegado algunos españoles también al Uruguay. Uno va por la calle y de repente se encuentra con personas de rasgos andinos, por ejemplo, peruanos, que hace un tiempo uno no se encontraba. Ahí vos discrepabas con alguna de las estadísticas que se han venido manejando sobre el tema, ¿no? Bueno, algunas interpretaciones del último censo sostienen que entre el censo del 2006, y el censo del 2011, los peruanos se triplicaron, lo cual es estrictamente incorrecto. Las cifras del censo comparadas del 2006 al 2011 muestran que hoy hay tres veces más que en el censo del 2006. Pero los números que muestra el censo del 2011 representan una población que es mucho menor en términos de cantidad de personas de los peruanos que hubo en el país. En el país hubo aproximadamente 3.000 peruanos entre fin de la década del 90, 1998, 99, 2000, 2001, 2002, que fue el pico donde llegaban los peruanos, había 3.000. Y el censo de hoy, el del 2011, muestra muchísimo menos que 3.000. No me acuerdo la cifra exactamente, creo que, no sé, ahora no sé, menos de 1.000, creo. Entonces, el dato ahí no es que los peruanos hayan triplicado del último censo comparado con el censo del 2006, sino que no fuimos capaces ni siquiera de retener la última ola de inmigración más o menos importante, numéricamente, que tuvimos que fue la de los peruanos. Entonces tenemos que preguntarnos qué pasó, por qué no pudimos hacer que los peruanos, o conseguir que los peruanos se quedaran en el país, porque la mayoría llegaron y se fueron, pasaron por el país. Y bueno, por muchas razones, los peruanos no se quedaron en el Uruguay, como sí se quedaron en la Argentina. Claro, yo en realidad, claro, pensándolo ya en este corto plazo, también me preguntaba por qué en Perú, que también está atravesando un periodo de crecimiento económico, terminaba, digamos, con gente emigrando del país y yendo hacia otros lugares, ¿no? Es que ahora no llegan más peruanos. Llegaron cuando Perú estaba en crisis. Llegaron hace 15 años. Ahí fue cuando llegó la aluvión, cuando llegó numéricamente o en términos importantes, llegaron muchos peruanos, que además eran muy visibles porque se instalaron fundamentalmente en la ciudad vieja y tenían una casa que los acogía, que era la casa del inmigrante en la calle Reconquista. Y hubo una enorme discusión, la última discusión pública en los inmigrantes fue con los peruanos, porque trabajaban en la pesca y entonces el Sindicato Único Nacional de Trabajadores del Mar, el Zumpra, fue muy crítico con los peruanos porque decían que les quitaba las fuentes de trabajo, porque trabajaban por salarios más deprimidos, porque no reivindicaban condiciones de trabajo como la del sindicato. Entonces fueron muy críticos y en la ciudad vieja aparecieron pintadas contra los peruanos, estoy hablando de fin de la década del 90, principio de la década del 2000, acusándolos de carneros o de quitarle trabajo a la gente en Uruguay. Donde vivían sufrieron agresiones, les tiraron latas de pintura en la casa del inmigrante, es decir, tuvieron un momento dificultoso. Y entonces cuando uno se pregunta, el Uruguay tiene los brazos abiertos para recibir inmigrantes, como decía el informe. Y bueno, yo no estoy tan convencido de eso, yo creo que me parece muy importante la campaña que hizo el gobierno de la inmigración importa y sensibilizar con la posibilidad de que lleven nuevos inmigrantes y que los inmigrantes contribuyen a enriquecer al país. Ahora, que somos tolerantes solamente se va a ver cuando llegue un contingente numéricamente importante que nos llame la atención. Por ejemplo, a Buenos Aires llegaron en los últimos 6 años 100.000 chinos y tienen completamente dominado, ocupado el mercado de supermercados de barras. Argentina es 10 veces más grande que Uruguay. Supongamos que a Buenos Aires llegaron 100.000, supongamos que llegaran 10 veces menos a Uruguay, que llegaran 10.000 chinos en un periodo de 5 años. Y se instalaran en algún renglón de la economía donde efectivamente fueran poderosos. ¿Nuestros brazos seguirían tan abiertos o aparecerían problemas? No, van a aparecer problemas, seguramente van a aparecer problemas porque además siempre aparecen. En cualquier país, en cualquier sociedad donde llega en un periodo corto de tiempo un número importante de extranjeros que además tienen costumbres muy distintas, siempre hay un problema enorme de ajustes. Hay problemas de temor, hay problemas de que nos van a sacar del empleo, hay problemas de crítica de las costumbres que tienen. Entonces siempre va a haber, indefectiblemente, un problema de ajuste mutuo. ¿Por qué se da esa característica de que determinada población, determinada parte del mundo llega a un lugar y en general acapara determinado rubro? Vos decís, bueno, en realidad uno... En el centro se ven, por ejemplo, muchos asiáticos que tienen casa de comida. Sí, yo creo que eso tiene que ver más o menos con cómo se da el fenómeno de la inmigración. En general se da con algunos pioneros o algunos que toman más riesgos y una vez que esos primeros se instalan, hacen como cabeza de puente. Cuando ya están instalados y más o menos tienen un negocio o cierta prosperidad económica, mandan llamar o a sus amigos o a sus familiares para trabajar junto con ellos. Y de esa manera es como que el renglón donde empiezan a trabajar es como que va incorporando el resto de los inmigrantes. Les pasa en el know-how, digamos. Sí, claro, exactamente. Sí, sí, bien. Y cuando llegan, digamos, vos decís, en realidad los brazos abiertos dependen un poco también de en qué proporción llegan y en qué actividades empiezan a trabajar. Pero qué tan vulnerables son los que vienen a trabajar. Porque lo decías al principio, en realidad el motivo que te trae a emigrar, que te lleva a irte a tu país, siempre es un motivo económico, ¿no? Bueno, no siempre, muchas veces hay motivos políticos importantes, ¿no? Que son inmigraciones políticas. Por ejemplo, buena parte de los judíos que llegaron, llegaron huyendo del nazismo, por ejemplo. Buena parte de los armenios que llegaron, llegaron huyendo del genocidio turco. Entonces hay una inmigración también política muy, muy fuerte que no es necesariamente económica. O sea, lo que está ocurriendo en la región y probablemente lo que ocurra, si es que ocurre en Uruguay, es que probablemente sea una inmigración económica. Y entonces, bueno, lo primero que uno tiene que preguntarse es cómo es el contexto económico del país al cual llegan. El Uruguay es muy distinto hoy de lo que era hace 15 años. Por eso es que el gobierno empieza a desplegar sus radares para poder captar inmigrantes. Porque la economía de Uruguay está absolutamente pujante y en algunas áreas de la economía hay faltante de mano de obra. La construcción está a pleno empleo. Por ejemplo, cuando se instalan las papeleras, hay una carencia brutal de personal técnico, de soldadores capacitados. Es decir, en algunos renglones de la economía falta mano de obra. El gobierno es consciente y desde el Ministerio de Trabajo, desde el Poder Ejecutivo, se está intentando atraer inmigrantes por esa razón. Si es algo deseable y cuáles son las mejores estrategias para conseguir eso, vamos a hablarla en la próxima tanda. Enseguida volvemos con más de Contexto por NSTV. Seguimos en Contexto por NSTV en compañía del sociólogo Felipe Arocena. El tema de hoy es inmigración. Pero primero vamos a ver algunas de las opiniones que recogía Rodrigo Cambón en la calle a propósito de este tema. Para ser sincero, hay una hospitalidad media, entre comillas. Tengo amigos que son extranjeros y sufren cosas que de repente no. Quizás si uno fuera a otro lugar, necesitaría que lo tratan de la misma manera. A veces no tenemos demasiada solidaridad, me parece, con los extranjeros, pero en general creo que sí. Y pienso que los tenemos que recibir bien. O sea, capacidad para trabajar. Tenemos todos y a todos nos puede tocar ir otro día, alguna vez a algún otro país. Tenemos que recibirlos como se merecen. O sea, si son uruguayos y se fueron, bueno, bienvenidos sean. Y si son extranjeros, tenemos que tratar de poner la mejor onda y compartir lo que tenemos. Bueno, yo creo que en realidad los uruguayos somos amables con los extranjeros, pero que no tenemos la idiosincrasia para realmente dar la información o informarle dónde ir. Ni siquiera la ciudad está preparada para recibir extranjeros. Yo creo que el uruguayo recibe bien a todo el mundo, no solo al trabajador. Tanto el turista como al trabajador recibe a todo el mundo bien. Sí, yo creo que sí. Hasta te diré demasiado bien porque tiene, me parece, todos los derechos. Es cuestión de cada uno de trabajar y... Pero acá tienen todos los derechos, igual que un ciudadano común. No sé, depende. Depende de dónde sea. De repente hay como un rechazo contra la gente peruana y si viene de repente de Estados Unidos no se le recibe tan mal. Compartías esa última opinión que decía, bueno, depende de dónde venís, cómo se te acepta, cómo se te incorpora, qué oportunidades se te dan. Sí, me parecieron buenísimas las entrevistas y tiendo a coincidir con todas ellas. Me parece que casi todos dijeron, sí, pero, sí, somos, pero depende. Depende de dónde venga, depende de quién es el extranjero. En un principio, de manera superficial, sí, pero después en forma más profunda, no sé. Y creo que efectivamente tienen razón. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy reciente que menciona el caso de los indios que llegan a Uruguay. Estamos ahora llevando adelante una investigación sobre los indios en las facultades de Ciencias Sociales. Hemos hecho algunas entrevistas. La mayoría de los indios que llegan sienten que no son discriminados por los uruguayos, que son bien recibidos. Pero cuando uno le pregunta a los uruguayos por la llegada de los indios o gente que trabaja con ellos, empiezan a decir, sí, pero, sí, pero, entonces dicen, los hombres andan abrazados juntos. Me llama la atención, me rechaza un poco. ¿Por qué andan abrazados? Bueno, los indios tienen una manera de expresar el afecto entre varones y andan abrazados. Y no significa que tampoco sería un problema, pero es visto como un problema que andan abrazados por la calle expresando su amistad. Sí, pero los indios tienen, cocinan con demasiado olor y entonces después invaden todo el edificio con ese olor. Sí, pero los indios tienen un olor corporal a veces muy fuerte. Entonces aparecen todas estas, como estas barreras que levantamos frente a otra persona que realmente tiene diferencias sustanciales. Claro, como ahí decíamos, llega un estadounidense que se asimila físicamente, que tiene costumbres más parecidas, entonces ahí la distancia o la sorpresa o el miedo o el rechazo es muchísimo menor. Es decir, creo que las barreras o los resquemores son cuanto mayor es la distancia cultural del que llega. Y voy a hacer una referencia histórica. La ley de inmigración que teníamos a fin del siglo XIX cuando recibimos el gobierno inmigratorio no era demasiado abierta, porque no dejábamos entrar ni asiáticos, ni africanos, ni cíngaros. Cíngaros eran los gitanos. Quiere decir que solamente dejábamos entrar o recibimos con los brazos abiertos una inmigración occidental, occidentalizada. Bien, el cambio entonces en la ley ahora de inmigración, ¿qué supone? Ahora es completamente distinta, ahora no se hace ningún tipo de restricción. Realmente desde el punto de vista legal cualquier persona puede llegar y es recibido con los brazos abiertos. E incluso ahí la última ley de inmigración establece una cosa que me parece muy significativa, que es que el inmigrante tiene el derecho a mantener su identidad y el vínculo con su país de origen y hay que respetar los derechos culturales y la sociedad que tiene el inmigrante. Si volvemos al ejemplo que yo ponía de Gurbic, esta nueva ley lo que está diciendo es, bueno, José Gurbic debería seguir llamándose sus manos Gurbicios y deberíamos recibirlo a sus manos Gurbicios con los brazos abiertos, no que se convierta en un oriental rápidamente. Ahí está, eso que dije de convertirse en oriental rápidamente tiene una historia graciosa en la inmigración italiana, que era el cocoliche. El cocoliche era un personaje que rompía en una obra de teatro y quería, recién había llegado, y quería hablar inmediatamente el español y hablaba un español completamente atravesado y ahí quedó el cocoliche. Hablábamos en el bloque anterior y quedaba pendiente para este, para mencionarlo rápidamente, ¿es deseable que Uruguay se trace una política de apertura al mundo para tratar de captar inmigrantes? Porque uno piensa que a veces esos fenómenos se dan naturalmente y bueno, y obviamente en ese caso hay que tomar la situación como está dada, pero es diferente cuando uno se traza que quiere que eso ocurra, ¿no? Estamos en un momento económico absolutamente exuberante, como pocas veces tuvimos en la historia. Quiere decir que desde el punto de vista económico absorberíamos muy fácilmente nuevos inmigrantes. Vivimos en un país vacío. Somos geográficamente tres veces más chicos que España, pero tenemos 17 veces menos población que España. Es decir que desde el punto de vista democrático tenemos también una capacidad de absorción muy fuerte de inmigrantes. Y además tenemos un pasado en donde la contribución de los inmigrantes ha sido absolutamente destacable y positiva para lo que es el Uruguay hoy. Entonces, en primer lugar yo diría que sí, que sería una contribución muy positiva que llegaran nuevos inmigrantes a el Uruguay. Sí, pero también hay que por lo menos ser sensible de que también muchas veces hay grupos de inmigrantes que llegan y se adaptan con mayores problemas. De hecho, de otra manera se guetizan o tienden a formar guetos dentro de la sociedad sin intentar adaptarse al lugar al que llegan. Entonces eso hay que tenerlo presente que puede ocurrir. Y en ese sentido, ¿cómo primero hace Uruguay rápidamente, esquemáticamente, cómo hace Uruguay para aparecer en el mapa y convocarlos y para que a su vez ese proceso sea lo menos traumático posible o lo más natural posible? Bueno, eso que acabas de decir creo que es vital. Yo creo que no han llegado numéricamente oleadas nuevas de inmigrantes porque Uruguay en este momento no es visible en el mundo. No es visible en el mundo porque somos demasiado pequeños y además porque estamos, lo suelo repetir, estamos en el cono de sombra de Buenos Aires. Buenos Aires irradia demasiada luz hacia el resto del mundo y Montevideo de Uruguay queda muy chiquita. Entonces la mayor movida o la mayor movilidad de población fue hacia la Argentina. Y es probable que desde la Argentina en algún momento empiecen a trasladarse también a Uruguay en la medida de que las condiciones estructurales de Uruguay se mantengan. Porque claro, cambia la situación económica y entonces evidentemente será mucho más difícil que lleguen inmigrantes. Pero yo creo que sí que tiendo a coincidir con el Poder Ejecutivo, tiendo a coincidir con el Ministerio de Trabajo, con el propio presidente, que sería interesante que llegaran nuevos inmigrantes al Uruguay. Nos daría un sacudón, nos generaría una diversidad grande, culinaria, de costumbres, desde el punto de vista de los saberes, que sería bastante atractivo me parece. Bien, Felipe Rosena, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche. Nosotros seguimos un bloque más. Felipe mencionaba la casa del inmigrante. Vamos a conocer algunas de las historias que se encuentran allí. Ya volvemos. Seguimos en contexto. Por NSTV, llegará el momento de conocer algunas de las historias vinculadas a este tema. Y empezamos con Juan Carlos Santamaría. Es peruano, tiene 32 años y vino a Uruguay con su esposa buscando trabajo. Hace 8 años que lo encontró, se instaló en el país, tiene una hija de un año y medio que es uruguaya. Y Horacio Baroli estuvo conversando con él, le preguntó en qué trabaja, cómo es su relación con los uruguayos y cómo vive la distancia con su país y su gente. Acá a Montevideo llegué yo por el motivo de muchas labores y de trabajo. El motivo es que, bueno, en nuestro país estaba un poco mal la situación del trabajo y aparte que acá estaba un poquito bien. A raíz de eso llegué por acá yo porque la pesca industrial se comenzó a vedar. Nos daban cinco meses al año de trabajo para poder pescar. Y a raíz de eso no nos convenía a nosotros trabajar cinco meses al año porque la verdad es que una vez se tiene familia y no nos alcanzaba lo que ganábamos nosotros para allá. Con motivo que tenía mucha experiencia en la pesca, comencé a buscar, a transcurrir a las empresas acá uruguayas que hay muchas empresas que están asociadas y convenios con muchos barcos pesqueros españoles. Y a raíz de eso conseguí muy rápido el laburo acá. Ahora hace dos años que comencé a tramitar las libretas, los documentos uruguayos que ahora estoy navegando en barcos uruguayos ahora. Bien, ¿tenés residencia uruguaya? Tengo residencia legal. Tengo la ciudadanía ya en trámite también ya. De ahí he ido, me trataron bien y ahí vemos también personas que cruzamos que, bueno, son un poco también racistas y discriminan un poco también a uno, fuera de las personas que venimos, fuera de otros países. ¿Es racista en los luchos? Sí he cruzado con, o sea, no con todos. Con gente así del 10% al 1% que hay. Tiene peor la mayoría, para mí, para qué, donde yo he trabajado, he trabajado muchos barcos uruguayos. Me han recibido bien, me han tratado bien, pero, como digo, de todos hay uno que a veces le vemos, cruzamos así de racismo. Hay unos compatriotas también a veces que vienen y no consiguen trabajo. Hay un contenido de nosotros que echarle las manos también a las personas. Como digo, acá no es fácil llegar acá sin conocer a nadie, sin tener un trabajo seguro acá. Es muy difícil acá, para conseguir que a veces uno no tiene una familia acá y venir sin trabajo. A muchos se nos hace muy difícil también. Como digo, no lo pasé yo, pero he visto compatriotas que sí lo han pasado mal acá. A veces también encontramos así con compatriotas que no tienen dónde llegar y no tienen dónde cocinar. A veces acá nosotros a veces hacemos una... abrimos una cuenta corriente aquí para que nos puedan, le puedan dar un plato de comida y nosotros, cuando nosotros regresamos de navegar o venimos roto de trabajar, nosotros podemos cancelar esa cuenta porque no le falte nada que comer acá a nuestro compatriotas. Pero sí, mayormente, ya no nos apoyamos entre nosotros. Por nuestro padre, a veces uno no... A veces nos dedicamos otras veces de regresar y retornar a nuestro país. Pero como digo, a veces uno acá por el trabajo, nos detendemos y aparte que, como digo, ya tengo acá mi familia yo. Elegiría quedarme acá en Montevideo. Otro peruano en Uruguay es Carlos Valderrama. Llegó el 2 de septiembre de 1993, tiene bien presente la fecha. Fue bancario y está acá en condición de refugiado. A fines de 2001 fundó la Casa del Inmigrante César Vallejo, que está situada ahí en la calle Reconquista, frente al Templo Inglés. Según calcula, estos 12 años pasaron por ahí 2.000 inmigrantes. ¿Cuál es el perfil de los inmigrantes que llegan a Uruguay y que pasan por ahí? Se lo contó Horacio Barclay. Los perfiles que llegan los inmigrantes es a trabajar. O sea, llegan algunos, la mayoría llega a... O sea, como objetivo buscar un espacio de trabajo. Primero llegaban los peruanos que, de otra manera, querían trabajar en la pesca. Un barco de bandera de conveniencia, que es un barco semipirata. Ahora muchos de ellos están trabajando en barcos nacionales. Incluso hay algunos peruanos que están integrando el Sindicato Único de Trabajadores Marítimos y Afines. Entonces, pero después otros vienen a trabajar en, digamos, como Policía de Seguridad. Algunos ya se ponen a estudiar, algunos trabajadores inmigrantes ya se ponen a estudiar. Aprovechar estas condiciones laborales que están en Uruguay para el estudio. Entonces ya se ponen a estudiar. Las mujeres a trabajar como empleada doméstica. Ahora, antes trabajaban, la gran mayoría trabajaba sin retiro. Hoy están trabajando con retiro. Está la ley, digamos, está el convenio de la UIT, creo que 189. Que se han tratado de las mismas condiciones como trabajadoras. Así que donde plantea que se vitalicen. Han pasado por la casa del inmigrante, obviamente, peruanos, colombianos. Más recientemente, dominicanos, mexicanos y hasta africanos. Valdarrama explicaba, bueno, cuáles son las causas que los lleva a emigrar. En Perú, por ejemplo, hay una migración en estos últimos años de más de 3 millones de personas que han emigrado por todas partes del mundo. Entonces, las causas, digo, de la migración, países emisores de migrantes, de otra manera, vamos a ver, Bolivia también por su política. Colombia, que tiene otra situación diferente, que es el problema de la violencia que se vive en Colombia. Entonces la gente comienza a emigrar. Chile, Argentina, incluso a mismo Bolivia van peruanos. Creo que hay como 60.000 peruanos en Bolivia. Y en Chile hay como 200.000. En Buenos Aires estamos hablando de 300.000. Estamos hablando de una cantidad bárbara. Y bueno, igual Venezuela, acá hay mucha cantidad de migrantes. Y acá, digamos, migrantes como 5.000 peruanos, más o menos migrantes. Solamente Perú. Pero a nivel así global, por lo menos. Y esto se siente en Ciudad Vienta porque es un... Y aparte, en Uruguay es un país, Montevideo, es chico a comparación de otros países, como Buenos Aires, como Lima, ¿no? Como Santiago. Pero, te digo, se siente, por ejemplo, que vengan 10.000 personas o 15.000 inmigrantes y comienzan a vivir en el entorno de Ciudad Vieja, se comienza a ver que realmente hay una migración. ¿Por cuánto tiempo vienen a Uruguay? Valderrama también contestaba eso. Ahora ya están echando raíces, por ejemplo. Nosotros habíamos sacado un... Hay como 700 niños peruanos que han nacido de compromiso uruguayo-peruano, o peruano-urguaya, ¿no? Entonces, hay como 700 niños que hay, que ya echaron raíces. O sea, estamos hablando... Incluso que han traído a sus hijos. Estamos hablando como de unas mil familias que ya echaron raíces acá. O sea, algunos vinieron por un tiempo. Dice, trabajo unos cuantos meses en la mar, un par de años y de ahí me voy a Perú. No, trabajo un tiempo acá, me voy. Pero a mí ya van echando, traen a la familia, ya regularizan su situación en la vivienda, consiguen un trabajo con mayor remuneración, son más estables. Entonces ya se quedan, ya echaron raíces acá. Entonces, con el tiempo, esas mil familias y picos van a ir al Perú de vez en cuando, en su momento de visita. Y eso tienen hoy, por ejemplo, las empleadas de la República Dominicana, vienen hoy. Están viviendo, por ejemplo, en un sitio muy complicado, pero eso es por ahora. Pero acá un par de años, tres años más, comienzan a acomodarse, a conseguir un trabajo, a comprometerse con un uruguayo, o a un de Costa Rica se compromete con una uruguaya, ya comienzan a ser, ya comienzan a, las raíces, como dice, para quedarse de una forma definitiva. Algunos vienen de la región, pero otros vienen de bastante más lejos. Tienen que cruzar el océano, adaptarse a otro país, a otra cultura, a otro idioma. Valderrama, le contaba Horacio Baroli qué pasa con el caso de los africanos. Los africanos, lo que tienen primero son los seis meses duros y te aprenden el español. Lo que buscan primero aprender el español. Nosotros hemos tenido varios africanos acá, de varios, de Nijeres, Camerún, esos, unos tipos que hoy no venían sin hablar el español, hablaban el inglés o en este caso el francés. En seis meses hablan perfectamente el español. Y ellos, por ejemplo, lo que hacen primero, algunos se trabajaban de marinos, después se comenzaron a trabajar como, como sea, policía y seguridad. Ya van afirmándose, ¿no? Incluso el africano es mucho más, menos resistencia a su inclusión social y laboral. En cambio, los que vienen de otros países, de América Latina, del Pacífico, se resisten a formar su, o sea, a la inclusión social. Porque son costumbres diferentes, muy diferentes. Y esas costumbres diferentes, lógicamente, primero que no quieren poner resistencia a su inclusión y, segundo, también tienen un cierto rechazo a la propia población. En todos estos años, Valderrama ayudó a muchos extranjeros a conseguir la documentación uruguaya y la residencia aquí en el país. Sí, hoy sí con la ley 18.250, que es la ley de inmigraciones, y más aún con la actitud que está tomando la Dirección Nacional de Inmigraciones. Hoy, digamos, no es tan complicado como hace siete años atrás, nueve años atrás, ¿no? Que a eso sí es muy complicado. ¿Y cuál es la diferencia? La diferencia es que no te... a las exigencias son menos, en el sentido. Anteriormente te pedían una serie de exigencias, por ejemplo, te pedían primero los medios de vida. Pero para tener medios de vida, tienes que tener tu cédula. Entonces se daba el sentido, es el huevo, era la gallina. Porque la empresa te contrataba si tenías la cédula. Si no tenías el cédulo, no te contrataban. Ahí era una trampa, en ese caso, para no regularizarte la situación. Después que se dio la ley 18.250, la ley de inmigraciones, que es muy claro que habla sobre la... que no debe haber discriminación, este... Después, este, digamos, la demora para facilitar la cédula de identidad ya no es tanto. Hoy, en menos de una semana te dan la cédula de identidad. Y eso es importante, digo, porque una de las cosas que hemos... Nosotros como institución hemos... Y otras instituciones que están... Que trabajan con migrantes, una casa de la gente de idas y vueltas, hemos podido nosotros, digamos, conseguir lo que... Hoy la facilitación. Se dio la ley de Mercosur, que te regulicen la ley de hacerlo en dos años. Después, ahora es la regulación rápida. Que te lo dan por un año. Pero un año tienes que tener la parte de nacimiento, tienes que tener tu certificado de antecedentes penales. Y tercero, los medios de vida. Pero un año teniendo la cédula, puedes conseguir un trabajo. Entonces, con la cédula te permiten trabajar en... Entonces, el simple hecho de trabajar ya te dan los medios de vida. Hasta acá el programa de esta noche y las preguntas que pudimos responder hoy. Vamos a volver la semana que viene con otro tema. Pero como todas las semanas nos quedan preguntas, ¿no? Estamos en un momento bisagra. Los cambios de legislación uruguaya y los intentos del gobierno van a atraer inmigrantes de otras partes del mundo. ¿Va a aparecer Uruguay en el mapa y vamos a recibir inmigrantes? ¿Cómo va a cambiar eso o repercutir en la cultura uruguaya? ¿Va a ser la migración y no la tasa de natalidad la que nos saque de los 3 millones? ¡Vamos! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.